Rayados de Monterrey pagó cifra millonaria por Harold Preciado a Santos Laguna, el delantero colombiano de 29 años de edad, será el refuerzo estrella de los regios para el clausura 2024, fue campeón de goleo en el reciente apertura 2023 marcando 11 goles, cifra suficiente para que Rayados pagara a Santos 15 millones de dólares, si una cifra muy alta en el fútbol mexicano. Harold logró marcar en apenas un año y medio con Santos 36 goles en 76 partidos, llegará la próxima semana al barrial, llegó su bombazo del equipo del Tano Ortiz para reforzar la ofensiva regia. Rayados, ¿qué les parece este refuerzo millonario? Tú, ¿qué opinas?